Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal y activá la campanita y dale like. Bien compañero, presidente del partido, muy pero muy buenas tardes. La primera visita la tuvimos acá y bueno, nos enteramos que volvía y queríamos saber cómo continuaba todo esto, ¿no? Y lo veo con mucha felicidad. Y lo que nos dijo en primer momento, que venía en busca de la unidad, pero la unidad la hacía la gente de la unidad básica. No era diferente y lo vimos hoy y está plasmado de esta manera, ¿no? Coméntenos un poquito, presidente. Bien, primero, bueno, agradecerte por la nota y como bien decías vos, nuevamente en la unidad básica de San Antonio, empujado por la necesidad y por el pedido de los compañeros justicialistas de San Antonio y adherentes, con una resolución del Consejo Partidario resolviendo la cuestión administrativa y ordenando y dándole herramientas a los compañeros para que comiencen a trabajar desde la unidad básica, desde la Casa de los Peronistas en San Antonio, conformando una comisión integrada por dos compañeros y una compañera, que tendrán, bueno, el deber y la tarea de congregar y de salir a trabajar en función de fortalecer nuevamente al partido justicialista. Y el Consejo Partidario, a través de quien les habla, acompañando y respaldando esta iniciativa. Así que cumpliendo palabra empeñada, palabra cumplida, dándole las herramientas y yéndonos nuevamente con una hermosa sensación y con la fortaleza de cada una de las expresiones y la necesidad que expresan de salir a trabajar fuertemente para establecer posiciones del peronismo a nivel local y ser protagonistas. Nosotros estamos convencidos que el 2025 vamos a tener una excelente elección, estamos trabajando para eso, para la unidad, y ser realmente para el 2027 una alternativa de poder concreta y que San Antonio no puede estar ajeno a esto. ¿Cómo ha quedado conformada la comisión? Bueno, hay dos compañeros de San Antonio, no tengo los nombres, y una compañera que ha sido elegido por los propios afiliados de San Antonio, nos han dado los nombres y como dije en mi discurso, es responsabilidad de cada uno de los compañeros de San Antonio trabajar en función y respaldar a los integrantes de esta comisión, que deberán presentarle al Consejo Partidario un esquema de trabajo en función de periódicamente tener información de cómo va funcionando el tema de esta comisión, para poder organizar y que ellos tengan todas las herramientas legales que necesitan para funcionar. Vi ficha esto, se van a poner contentos algunos peronistas, porque se hablaba mucho del padrón chico, ¿no? Y esto habla que se abre el padrón. Sí, 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 nosotros estamos trabajando fuertemente en una afiliación del partido, y es una herramienta que tienen las nuevas expresiones y los nuevos jóvenes y los nuevos integrantes de abrir las puertas para que sean parte de afiliados del peronismo. Así que es una buena herramienta para comenzar a trabajar y a caminar las calles de San Antonio. Sebastián Rarande, lo escuché recién, ¿qué opina de cómo va avanzando todo? ¿Qué opina el RIGI? ¿Qué opina obviamente de este megaproyecto que llega obviamente aquí a nuestra zona atlántica? Ya le pregunto a Hernández, ya le pregunto ya a Hernández directamente. Yo tengo sentimientos encontrados, porque primero amo Sierra Grande, soy hijo de Sierra Grande, y bueno, creo que es una reparación histórica para Sierra Grande. La segunda, primero, es una reparación social que hubo, que fue la ley del régimen especial que sacó el compañero Pichetto para todos los ex trabajadores de Ipasán, creo que pudo salvar mucho a la situación puntual de Sierra Grande. Y ahora esto, que nada tiene que ver con el RIGI, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Este proyecto fue firmado y fue bien a raíz de cuando se puso en funcionamiento Vaca Muerta, y fue firmado en el 2012 este mismo proyecto, con el compromiso de hacerlo desde el día que la presidenta Cristina o la expresidenta Cristina estatizó nuevamente YPF. ¿Por qué pone un parámetro con el RIGI? Porque el RIGI, esto ya estaba planeado, imponía las pautas claras, y había demasiadas ventajas comparativas con otros lugares para que se haga este proyecto. Exacto. Y el RIGI lo que hace es facilitarle a las empresas la no percepción o la no tributación de algunas cuestiones que muy bien le vendrían a la provincia, o sea, no era necesario el RIGI puntualmente para este proyecto, pero somos respetuosos de lo que es. Nosotros estamos en contra del RIGI porque entendemos que somos defensores de los recursos naturales, somos defensores de las diferentes inversiones mineras y todos los recursos que usted quiera, pero con responsabilidad y que sirvan para financiar recursos que tengan que ver con el crecimiento y de la provincia. No con permitir que vengan a sacar nuestros recursos naturales y que lo que dejen sea zona arrasada. No olvidemos que se llevan recursos no renovables. Entonces tenemos que generar las herramientas o la idea era que las empresas que vengan con responsabilidad social, que vengan con responsabilidad ecológica, que vengan también con responsabilidad que tributen en función del día que esto se termine. Porque se termina, quede algo en función de cambiar la matriz de las zonas donde van a ser las extracciones. Tenemos que cuidar el agua, nosotros creemos en una producción sustentable y el RIGI aprobó y marca todo lo contrario. Así que esperemos que sea lo menos dañino posible y estaremos trabajando en función de eso, sobre todo dando las explicaciones del por qué entendemos que no acompañamos el RIGI independientemente de que la planta, tanto el oleoducto como la planta de GNL, no tiene nada que ver con esto. Hernández, sabemos que está preocupada la gente porque dice que hay que ser capacitado para llegar a estas empresas. ¿Cómo se debe preparar la comunidad y la sociedad para esto? Sí, lo que hay que tener es mucha cautela. Uno no quiere ser aguafiesta, pero hay que tener mucha cautela. Hay que estudiar, tenemos la obligación de explicar cómo funciona esto para que no vengan después con el versito como ya pasó con el hidrógeno verde. Algunos ya se habían comprado muchas cuestiones porque el hidrógeno verde venía, venía, venía y bueno. Entonces nosotros estamos convencidos que esto se va a hacer. Creo que no tenemos que competir con Bahía Blanca en nada porque Bahía Blanca en esto es el mayor proveedor de servicios y de artículos y de servicios del sur argentino. Va a seguir siendo porque todos compramos repuesto en Bahía, porque todos compramos las bolsitas de residuos en Bahía. Lo que va a tener que hacer Bahía es agrandar la distribución y sí se van a poder generar empresas de servicio. Que va a tener un auge la prestación de servicio hasta que se ponga en funcionamiento. Después se establecerá en la planta fija de lo que va a ser el funcionamiento de la planta. Pero creo que la responsabilidad del Estado es capacitar en cada una de las áreas que corresponde y también entender que va a venir gente que tenga especialidad en algunos puntos críticos. Pero creo que la UOCRA va a tener un nivel importante de participación. Va a haber mucha obra civil, entiendo. Y la responsabilidad tanto del gobierno nacional o provincial o municipal y de los alrededores es establecer con mucho criterio y mucha responsabilidad sin crear falsas expectativas. La capacitación para que cada uno de los habitantes de esta zona pueda tener la oportunidad de conseguir algún puesto de trabajo, alguna changa, lo que sea, que le pueda dar oportunidades igual que a todos. Hernández, escuché que viene Doñate próximamente, San Antonio. Sí, estamos trabajando con el senador porque queremos hacer una recorrida. Tenemos algunas actividades para hacer en Conesa y entiendo que en dos semanitas estaríamos haciendo la agenda Conesa, San Antonio, Sierra Grande y Valchetas posiblemente. Así que vamos haciendo una recorrida. Así que vamos a venir nuevamente a visitar a los compañeros de San Antonio. Gracias por atendernos, como siempre. Muchas gracias a usted. Gracias.